Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estoy aquí, en My Talking Angela, en una nueva actualización, la actualización de Halloween. Me habíais avisado que existía una nueva actualización de My Talking Angela, y llevaba mucho tiempo sin jugar, así que vamos a hacer esta nueva actualización, fijaos, Angela se ha vestido en Halloween, estamos listos para el baile, este nuevo baile es fantástico, fijaos, Angela se mueve con voluntad. Como veis, el escenario es completamente dejado y con calabazas, la verdad es que está bastante chulo, me está encantando. Y ahora uno se convierte de nuevo, está bastante bien, a ver que me dan. Me han dado un baile, oh, no lo tenía, fijaos, tengo un nuevo baile para Angela, vamos a comer un poco, que fijaos como está Angela, le voy a dar un coco. Ah, Angela se ha llenado con el coco, no quiere más, no quieres comer más Angela. Bueno, pues yo creo que vamos a lavarnos los dientes, después de comer ese coco, es importante que nos lavemos los dientes, amigos. Vamos a lavarnos los dientes, fijaos, le han quedado cosas ahí a Angela, que asco. Hay que quitárselas con el aspirador dental. Venga Angela, que estás muy gotcha, hija. Y ahora vas directo a la bañera. Que tiene sueño, que ya lo sé, Angela. Venga, que te paso, venga. Te paso el jabón, Angela. Claro, ya terminó. Pásale el agua. Venga. Agüita, agüita, agüita. Ya sé que a los gatos no les gusta el agua. Pero bueno, a Angela parece que sí les gusta. ¡Hemos subido al nivel 13! ¡Seguimos las caladas! Nos dan 5 cromos nuevos sin un nuevo uniforme. Fijaos, está chulísimo. Voy a hacer el coco pelle. El baile de Halloween. A ver si esta vez me dan cosas. Si lo hago una segunda vez, igual me dan más premios. ¡Vamos a ver! ¡Qué chulo, Angela! ¡Bien! ¡Qué bien baila! Fijaos, cuando estamos aquí todos los movimientos, van saliendo corazones. Esto significa que los estamos haciendo bien. ¡Qué chulo se vuelve a convertir en la gatita normal! Fijaos, tenemos nuevos sobres. Vamos a ver qué me toca. Duplicado. ¡No, duplicado! ¡No, también duplicado! ¡Ya lo tengo excepcional! ¡Tengo uno excepcional! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno épico, pero está duplicado! ¡No! ¡Tenemos uno que es excepcional! ¡Vamos a... ¡Ah, he completado su poste! ¡Fijaos! ¡Me han dado cuatro esmeraldas! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡He completado su página! ¿Y qué os parece si nos hacemos unas fotos? ¡Fijaos! ¡Tenimos nuevos videos para las fotos! Este que es así un poco del pasado, ¿no? Hacemos fotos con un video. La acuñamos para que simule así que estamos como en el pasado, ¿no? En los años 70, los 60. ¡Ah, me ha tocado! ¡No! ¡No, siempre me tocan duplicados! ¡Pero qué pasa! Vamos a cambiar de video. A ver si encuentro el video de Halloween. ¡Fijaos que hay una calabaza ahí! ¡Vamos a hacer este! ¡Tengo que hacer otra foto más, amigos! ¡Qué bienfosas, Ángela! ¡La galería está llena! ¡Necesitamos una esmeralda! ¡La tengo! ¡A ver qué me toca! ¡Ah! ¡Fijaos! ¡Es París! ¡Mira la foto de Facebook! ¡Qué chulo! ¡Una foto en París! ¡A ver con este filtro! ¡A ver con este filtro! ¡La mía! ¡Tenemos el filtro de Halloween! ¡Cambia de Halloween! ¡Cambia de pose Ángela! ¡Cambia! ¡Así que guapa! ¡Y aquí tenemos la casa de Halloween! ¡Fijaos! ¡Ahí está! ¡Y aquí en París! ¡Con Halloween! ¡Vamos a hacer el primero París! ¡Acabamos este! ¡Y ahora hablemos con la casa! ¡Qué chulada! ¡Pero todavía me queda un poco de espacio! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Fijaos! ¡Es como una especie de tatuaje! ¡En la frente de Ángela! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo chulísimo! ¡Fijaos en azul! ¡Oh! ¡Qué paisaje más guapo! ¡Vamos a hacerla de nuevo aquí! ¡La calabaza! ¡Bien! Hemos hecho la primera foto y Ángela ha quedado guapísima! ¡Pero hay que hacer más! ¡Esto es una sesión de fotos, amigos! ¡Y la tercera foto! ¡A ver qué me toca ahora! ¡A ver qué me toca! ¡Ah! ¡Es un filtro de huellas! ¡Fijaos! ¡Ángela se ve duble! ¡Ah! ¡Parece un alien! ¡Ah! ¡Parece un alien! ¡Qué divertido! ¡Parece que tiene dos cabezas! ¡Es un filtro doble! ¡Como los filtros de Instagram! ¡Están chelísimos! ¡A ver qué me toca ahora! ¡A ver qué me toca! ¡Es un filtro de huellas! ¡Si no me equivoco! ¡Es para las pestañas! ¡La vamos a pintar un poco! ¡Le pondremos los labios! ¡Y luego le vamos a poner un poquito de sombra de ojos! ¡Ahí! ¡En azul! ¡Y también le ponemos colorete para que quede mona! ¡Para que quede mona para las fotos, amigos! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Ha quedado mucho más chula! ¡Sí! ¡Está totalmente pintada! ¡Ah! ¡Ángela tiene bastante sueño! ¡Después de la sesión de fotos ha quedado cansadísima! ¡Fijaos! ¡Quiere descansar! ¡Ha sido un largo día! ¡Han sido demasiadas fotos! ¡Y los bailes de Halloween también han sido devastadores para ella! ¡Así que tiene que descansar! ¡Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización de la gatita Ángela en Halloween! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevas actualizaciones! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!